Jaibana Educativa se complace en anunciar su nuevo módulo de formación virtual. Aprendizaje basado en fenomenon. Metodología de enseñanza de Finlandia. Te invitamos a que te acerques a una de las metodologías exitosas de uno de los mejores sistemas educativos del mundo. El nuevo sistema educativo de Finlandia, apunta a reemplazar temas de matemáticas, geografía, biología, etc. Por proyectos. Entonces, en lugar de aprender una materia en particular, los estudiantes podrán hacerse cargo de su propio aprendizaje. El objetivo es entrenar a jóvenes intelectualmente curiosos para que puedan crear su propia comprensión de un tema. Cada año, además de temas como tecnología de comunicación de información, comunicación intercultural, participación activa en la sociedad y espíritu empresarial, un estudiante tendrá que elegir un módulo interdisciplinario basado en fenómenos. Los módulos interdisciplinarios tienen como objetivo hacer que un estudiante aprenda, y aplique una variedad de habilidades, y competencias dentro de una única unidad de elección. La estructura basada en fenómenos en un currículo también crea activamente mejores oportunidades para integrar diferentes contenidos y temas, así como el uso sistemático de métodos pedagógicos significativos, como el aprendizaje por inagación, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje de proyectos y los portafolios. El enfoque basado en fenómenos también es clave en la utilización versátil de diferentes entornos de aprendizaje, por ejemplo, en la diversificación y enriquecimiento del aprendizaje al utilizar entornos de aprendizaje electrónico. Jaibana se complace en presentar el módulo de formación virtual La Estrategia del Fenómenon, usada en la enseñanza de Finlandia. ¿Qué es el aprendizaje basado en fenómenos? ¿Por qué y cómo del aprendizaje basado en fenómenos? Las ideologías pedagógicas detrás del fenómeno. Enseñanza integradora, puesta en escena. Aprendizaje basado en fenómenos en metodología de enseñanza de Finlandia. Te invitamos a que te preinscribas. Bienvenidos. Bienvenidos.